Fernando, buen cumpleaños para Nathalie Eso Presidente Chávez Toda la gente Audio 15 Bueno, audio Chito Hoy te he visto Con tu libro caminando Y tu carita de coqueta Colegiara de mi amor No sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiara de mi amor Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta Colegiara de mi amor Y tu sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiara de mi amor Colegiara, colegiara Colegiara linda Colegiara Colegiara no sienta coqueta Colegiara me dime que si Colegiara, colegiara Colegiara linda Colegiara Colegiara no sienta coqueta Colegiara no dime que si ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos, Ale! ¡Está duro, Ale, está duro! ¡Salud, salud! ¡Uh! Hoy te he visto un filibro caminando Y tu carita de colqueta Con la cara de mi amor Pa' que te baje Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti es tu sueño Con la cara de mi amor Pa' que la bajes, pa' que la bajes Saludos para Milton Chávez Para Coquito Llanos Memo Franco Fernando Feliz cumpleaños Para Natalie Clave Para Coquito Llanos 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 Bueno Nati Feliz cumpleaños Nati Oye Coquito Cuando era calle Siempre te encuentro Lindo temera Zona de blanco Y suyo que mi vida Me enfermando Tú no es el tuyo No sé no ser Aunque te cuidas Pide que amor Sabes que tú eres No te quiero Tú no es el tuyo Que mi vida Me enfermando Tú no es el tuyo No sé no ser Eso Gózalo 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 De que me llame De que me llame De que me llame Tu amor Bueno, bueno Y donde sale la gente soltera Donde sale la gente soltera con las manos para arriba Solteros, solteras con las manos para arriba Eso Bueno, amigo Salud, salud Para la gente cerca de Lima Aguilar, aguilar Cuando en la calle siempre se encuentra linda enfermera Solante blanco, besito que mi vida se enfermando Fue un beso tuyo, no sé qué ser Ante quien cuida, vida y amor Sabe que tú eres, la verdad que quiero Solo que mi vida se enfermando Fue un beso tuyo, no sé qué ser En febrera no me hagas sufrir En febrera no me hagas llorar Fue una pena pena del corazón En febrera no me deja sufrir En febrera no me deja llorar Fue una pena pena del corazón En febrera no me deja sufrir Y ahora vamos a mover ¡Y que se mueva! ¡Y que se mueva! ¡Y que se mueva! ¡Y que se mueva! ¡Que lo mueva, que lo goce, y lo muele! ¡Ay! ¡Ay! Toma que toma! Toma que toma Toma que toma Así ¡Adiós! ¡Adiós ola Repillo Chávez! ¿Dónde? ¡Señoron Chávez! Tengo una chica en caprichanza Que me hace sufrir por cualquier cosa Ella es amor, la de mi amor Porque sabe que lo quiero Hacer sufrir a mi corazón Con tu tonto, caminito Para todas las chicas caprichosas ¡Salud, salud! ¡Eso! Tengo una chica en caprichanza Que me hace sufrir por cualquier cosa Ella es amor, la de mi amor Porque sabe que lo quiero Hacer sufrir a mi corazón Con tu tonto, caminito No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón No seas malito, oye caprichoso Estás acabando con mi corazón Eso Goza, goza, goza A bailar, a bailar ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente chelera? Que va a venir el día de hoy Con las chelitas arriba Si eres un chelero, de verdad Gózalo, gózalo Chelera Y para Natalie, feliz cumpleaños Eres muy bonita, pero mentiranza Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Buena Vito, feliz cumpleaños, Natalie Eres muy bonita, pero mentirosa 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 Buena Vito, feliz cumpleaños Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con lo que pasillo Pero no lo hice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con lo que pasó Pero doloriza como la emoción Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y ahora un mensaje para todas las chicas bonitas Dicen te amo con lo que pasillo No creas en todo lo que te dicen Porque tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Dicen te amo con lo que pasillo 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 Y ahora un mensaje para que te lleveme Eso, goza, 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 y ahora, y en otro mensaje, tú creas en todo lo que te comes, hoy, hoy, cojones. Ay, que se lo enseñan todo lo que es bello, hay que ilusión, pinzamos la noche que cuando van el que serán, que es quinceañera, nadie, quinceañera, tiene la cereza de un ángel, y hay un celulero por la noche, para que de repente me abonilla, nadie, quinceañera. Se llama el cereza de un ángel, 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 y hay un celulero por la noche, para que de repente me abonilla, nadie, quinceañera. Se llama el cereza de un ángel, se llama el cereza de un ángel, se llama el quinceañera, cuando de repente ya serás mujer. Se llama el cereza de un ángel, 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 se